Música Mi nombre es Bradley Johnston, tengo 25 años, estudié ciencias políticas y saqué el bachillerato y ahora estoy estudiando maestría en diplomacia. Soy parte del equipo de esgrima de la UCR desde hace 7 años y para mí la UCR significa una convergencia de experiencias en las cuales conocemos gente que va a quedar con nosotros para el resto de la vida, aprendemos cosas que nos van a ser de utilidad y es un gran recuerdo para toda nuestra vida. Música